Este video es para manifestarle mi admiración, amor y gratitud a Envigado, que es mi pueblo. El rastrojo de los Envigados se llamó. Fundadores de Envigado fueron, entre otros, don Lucas de Ochoa y Alday, don Vicente de Restrepo Vélez, don José Antonio Isaza y Atuesta, don Juan de la Calle, José Pablo Uribe, Juan Ignacio Jaramillo, Juan Vélez de Rivero, Juan de Toro, Lino Uribe Mejía, Ignacio Villa. Honor a ellos. Nos vio nacer también Envigado a Fernando González, pensador, filósofo y escritor insigne. A mi papá, gran médico y filántropo, a Cosiaca y a mí. Aquí está la iglesita parroquial dedicada a Santa Gertrudis la Magna. Hecha por el sacerdote Jesús María Mejía, gestor mental y espiritual del alma Envigadeña. Brilla la iglesia en Envigado como brilla la luz que se expande del sol que nace por las palmas y hace brillar el alma de la gente que es verdaderamente cristiana. Cristianismo es amor, amor que se manifiesta en servicio. Y el amor es todo luz. Color ilustre es Envigado. El pueblo de verde y naranja, pujanza y tesón, ascenso, conquista, triunfo, aspiraciones. Hemos de aprovechar la vida, cultivando los valores, dándole el espacio que le corresponde a la moral y a la ética, viviendo con honestidad y limpiamente. Así nuestro crepúsculo vespertino será un ocaso de arreboles y de luz. Más allá están las estrellas. Hay que conquistar las estrellas. Alcancemos las estrellas. Y es el ocaso. Adiós, pero esperanza, ilusión. Más allá de la luz está la luz. Vamos al amor, a la luz, a la paz. Amén. Amén. Gracias.